El estrés, la enfermedad del siglo XXI, combinado con una vida sedentaria, se han vuelto los principales causantes de muertes en los jóvenes. La enfermedad de articular, un ejemplo, es más común en las personas que son mayores de 50 años de edad. Las enfermedades proctológicas, como te mencionaba anteriormente, la enfermedad hemorroidal, la fisura anal, es más común en los pacientes jóvenes. Sin embargo, los pacientes ya de la quinta o sexta década no están exentos también de estas enfermedades. Prácticamente las enfermedades relacionadas al colon, el recto y el ano, no tienen preferencias de edades. Cualquier paciente, aunque tenga 14 o 16 años, no está exento a presentar enfermedad hemorroidal, al igual que el estreñimiento. Según el médico, antes los más afectados por enfermedades hemorroidales, estomacales y del colon eran personas entre 50 y 60 años. Sin embargo, el estilo de vida actual ha cambiado la estadística a jóvenes entre los 20 y 40 años. Tampoco tiene diferencia en edad. Se puede dar a cualquier edad. E incluso ya se está observando que entre 10 a 15 años hay pacientes que presentan datos de síndrome de colo irritable. Hay factores de riesgo como la alimentación, el peso, la obesidad, el género. Y lo otro también es que está íntimamente relacionado ya sea con el estrés o la ansiedad que puede tener uno como persona. Efectivamente tiene que ver con el estilo de vida. El sedentarismo es un factor de riesgo para padecer enfermedades ya sea del colon o anales. Y el otro es el estilo de la dieta. Una ingesta poca en fibra en nuestra dieta cotidiana asociada a una pobre hidratación, es decir, a una poca ingesta de líquido menor de 2 litros de agua o de refrescos naturales diarios, predispone a que un paciente padezca cualquiera de estas enfermedades. Aunque niños y adolescentes no están exentos de enfermarse, también asegura el doctor Carlos Martínez. Tengamos una dieta lo más saludable posible, que evitemos las comidas que tengan exceso de grasa o comidas que sean, como le decimos popularmente nosotros, comida chatarra, ¿verdad? Es importante agregar en nuestra dieta diaria la suficiente fibra, ya sea a través de frutas en nuestro desayuno o a través de vegetales en nuestro almuerzo. Hay diversidad de frutas y hay diversidad de vegetales. Lo otro es recordar la adecuada hidratación. El agua es fundamental para evitar estas enfermedades o los refrescos naturales. Y lo otro que nos ayuda a tener una vida saludable es al menos realizar una caminata de unos 20 a 30 minutos diaria. Otro factor que influye en este tipo de enfermedades es el de los malos hábitos alimenticios. Por eso lo más importante es asistir a las visitas periódicas con tu médico de cabecera. Elizabeth Reyes, Vox TV ¡Vox TV!